Yo siempre he dicho, yo tengo la convicción de que he recibido un gran legado como ciudad, de lo que hicieron nuestros antepasados. Y a nosotros nos toca ahora dejar el legado a los siguientes y ser capaces de trabajar codo con codo, de colaborar y de desarrollar proyectos conjuntos y aunar fuerzas y esfuerzos, porque entre todos es entre los que dibujaremos la donostia del futuro.